A ver, ¿qué opina? Bueno, es lo que dijo el presidente, en la línea se encuentra Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Primero, Javier, pues ya leímos, ya vimos lo que está a punto de aprobarse y lo que dice también Ignacio Mier, el dictamen va para el lunes a pesar del paro nacional y todo lo que está ocurriendo en ese sentido. Javier, qué gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jaime? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Pues ya va para adelante, difícilmente se va a detener eso y se va a modificar de lo que se conoce. Sí, a ver, yo te diría, mira, creo que la iniciativa del presidente se presentó desde el 5 de febrero, estamos hablando ya de meses. Luego, con los resultados electorales y con la proyección que se está haciendo del gobierno de con cuántos diputados se tendrían que quedar y con cuántos espacios en el Senado, aunque obviamente falta que se resuelva la impugnación ante el Tribunal Electoral y además del hecho de que en el Senado no tienen la calificada, están muy cerca, pero no la tienen, pues lo que han estado tratando de hacer precisamente, creo, Jaime, es impulsar una narrativa donde la reforma se vuelve inviable. Se abrieron, lo hemos platicado, lo hemos visto, lo hemos escuchado, pues una enorme cantidad de espacios en número para discutir la reforma o esta iniciativa presidencial de reforma judicial. Los más notorios, por obvias razones, fueron, por supuesto, los foros que convocó la propia Cámara de Diputados. Y yo te diría, Jaime, creo que había ciertos sectores que todavía albergaban la esperanza de que el oficialismo escucharía a las voces críticas, tomaría nota de los muchísimos problemas que tiene esta iniciativa y que quizá había algunas voces que decían, bueno, que hay que esperar porque hay que ver si en efecto se encuentran cambios significativos. Entonces, esto no sucedió. Morena mantiene los, déjame poner así, los pilares fundamentales de la iniciativa, que son, por un lado, pues una purga de proporciones históricas, pretenden que se vayan, pues no solo todas las ministras y los ministros, sino la mitad del Poder Judicial Federal, es decir, tanto magistradas, magistradas, jueces y juezas, se irían en el 50%, por lo menos en un primer momento. Se establece, pues este mecanismo de voto popular que tanto el nerviosismo genera, ¿no? Lo que tú mencionabas hace unos instantes, las reacciones de las calificadoras, lo que pasó con el peso, lo que está pasando con los inversionistas, con el sector empresarial, no es ninguna casualidad, Jaime, porque prácticamente esto sería un salto al vacío. No hay ninguna democracia constitucional digna de ese nombre en el mundo que elija a toda su judicatura por voto popular. Los que más cercanamente ensayaron algo parecido, pero paradójicamente más limitado, pues fue en Bolivia, y esa reforma fue un fracaso. Son elecciones donde participa muy poca gente, donde la gente no sabe ni siquiera por quién está votando. Eso no ha mejorado ni el servicio que presta la judicatura, ni mucho menos la calidad de las resoluciones, ni mucho menos la legitimidad de sus jueces. Y sin embargo, pues el oficialismo ha redoblado la apuesta, mantienen esos ejes fundamentales, y creo que pues ahora sí ya no hay lugar a dudas, y creo que por eso estamos viendo estos paros de labores que los poderes judiciales, porque pues ellos ya esperaron, ya fueron prudentes, ven que sus votos no fueron escuchadas, que los foros fueron una simulación, y pues creo que por eso estamos viendo lo que vivimos en estos momentos. ¿Y qué va a ocurrir en el día a día, en el Poder Judicial, por la decisión que se tomó el día de ayer en esta votación con jueces y magistrados, que entrarán también a paro? Lo escuchaba en un tipo esquema cuando tuvimos pandemia. ¿Ahí qué va a ocurrir en el día a día, Javier? Pues mira, lo que pasa es que los tribunales son un poco como los hospitales, Jaime, ¿no? O sea, uno no se da cuenta de su importancia hasta el día que los necesita. Pero oye, el presidente dijo que no, lo minimizó, de hecho. No, pues tú imagínate nada más, y digo, desafortunadamente es así, porque así es la vida social, Jaime, la cantidad de personas que en este momento tienen litigios relacionados con divorcios, con pensiones, con despidos injustificados, ¿no? O con litigios donde contratos no se cumplen, gente a la que no les les paga. Pues mira, lo primero que vamos a ver es todavía, pues un, como en la pandemia, tal cual, ¿no? Pues que esos servicios que de por sí ya estaban saturados se van a hacer todavía más lentos, ¿no? El rejago se va a incrementar, el servicio de acceso a la justicia se va a complicar aún más. Pero bueno, creo que las personas fundadoras lo que están tratando de mandar es el mensaje de qué le pasaría, una probadita nada más, porque obviamente las consecuencias serían mucho mayores, pero es que es un poco una probada de qué le pasaría a este país si no tenemos... Bueno, pues ya estaremos atentos, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de lo que puede ocurrir en ese sentido. Te abrazo y te deseo una excelente tarde, Javier. Gracias por estos minutos. Al contrario, como siempre, un gustazo. Te mando un abrazo fuerte. Hasta pronto. Vamos a la pausa, rápido.